Se han filtrado a los medios estas imágenes de Clara Chia en su época de estudiante. 15 años, estaba pensando, no me acuerdo. Tú a veces tienes que ser y también parecer. Gerardi que decidió darlo todo en su nueva relación amorosa con Clara Chia Martí. Clara Chia Martí se ha convertido en una de las celebridades o personas comunes y corrientes más buscadas desde el año pasado, pues aunque no fue por decisión propia. La española ha estado en tendencia tras convertirse en la nueva pareja de Gerard Piqué, incluso antes de que anunciara su separación con Shakira. Y es que recientemente salió a la luz una foto inédita que muestra cómo lucía en su etapa de estudiante, antes de conocer al presidente de la Kings League. Pues aunque se trata de la novia de Gerard Piqué, la española estuvo involucrada en los rumores de la supuesta infidelidad cometida por el exfutbolista Shakira, cuando ellos aún estaban juntos, una situación que no le ha favorecido para nada, pues se ganó los señalamientos de muchísimas personas. Los fanáticos de la cantante han señalado en todo momento a Clara, cantándole la Visa Rap Music Sessions número 53 de QG en plena calle, situación que supuestamente la ha llevado a ser hospitalizada por una crisis de salud, aunque esto ya fue aclarado por la propia pareja, dando a conocer que en ningún momento Clara tuvo algún contratiempo de salud. En la víspera de la posible mudanza de la colombiana junto a sus hijos a Miami, siguen surgiendo más datos acerca de Clara, y en redes sociales se volvió muy popular una foto inédita de cómo lucía ella cuando aún era estudiante, justo antes de conocer al catalán y ser reclutada por él, para formar parte de su empresa llamada Cosmos. La imagen ha dado la vuelta por el mundo, ya que se muestra su radical cambio antes de los supuestos arreglitos que se hizo la joven. A través de una fanpage de Twitter, se compartió esta foto inédita de Clara Chiamarty, donde muestra cómo lucía de estudiante antes de conocer a Gerard Piqué, imagen que ha llamado mucho la atención, ya que corresponde a una clase virtual en la que la española participó durante la situación que aún estamos viviendo en el mundo, en mayo del 2020, ahí la podemos ver muy sonriente y con auriculares blancos. Esta foto ha sido motivo de debate en redes sociales, pues muchos afirmaron que la española se ve muy cambiada a comparación de este 2023, reforzando la teoría sobre las supuestas cirugías y arreglitos estéticos, los cuales supuestamente Clara tuvo, y que al parecer se los pagó Gerard Piqué. Se dice que la joven tuvo que ver más por su imagen pública, tras revelarse su identidad, ya que en las primeras fotos se veía un tanto desarreglada, y fue objeto de fuertes señalamientos y comparaciones con Shakira. De ser una estudiante universitaria ajena al foco público, de pronto se convirtió en una de las mujeres más buscadas de la red, pero también de las menos queridas en todo el mundo. Y es que a ella la han señalado como la principal responsable, de que la pareja ideal conformada por Shakira y Gerard Piqué, se dijera adiós y de una manera permanente. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.